5 y 41 y regresamos al plano local, conozca el accionar de las bandas dedicadas al robo de celulares dentro del mercado negro. En nuestro siguiente informe especial le mostramos los distritos con mayor incidencia de asaltos y donde ofertan estos equipos móviles. Trataron de darse a la fuga en este vehículo, pero la policía logró detenerlos. Estos sujetos son los presuntos integrantes de una banda de raqueteros que se habría especializado en robo de celulares, identificados por la policía como los federales de San Genaro de Chorrillos. ¿Pero por qué siguen robando este pequeño aparato, llegando incluso hasta matar a su propietario con tal de llevárselos, si en mayo de 2017 se inició la campaña Celular Robado, Celular Bloqueado, del Ministerio del Interior y Ocitel? Recordemos que como primera medida en esa época, más de un millón de celulares fueron bloqueados por tener el número de IMEI cambiado. Centenares de personas devolvieron celulares que fueron comprados en lugares de dudosa procedencia y se creyó que era el fin del mercado negro, pero nos equivocamos. Muchos de los celulares que son robados terminan aquí, en la conocida galería El Sótano, también llamada la meca de los sistemas de desbloqueo que utilizan la delincuencia para poder revender estos aparatos, a pesar de las campañas realizadas por el Ministerio del Interior y Ocitel. Inteligencia de la División de Robos de la Dirincri ha analizado cómo operan los llamados raqueteros, aquellos que aprovechan cualquier descuido de las personas para llevarse su celular. Su accionar, acorde con las estadísticas que hemos visto, es preferentemente los días jueves, viernes, sábado, en horarios a partir de las seis de la tarde. Estas bandas están integradas por lo general por tres hasta seis personas. Siempre incluyen por lo menos a una mujer que a veces llega a ser la cabecilla o líder. Suelen desplazarse en motocicletas o autos robados y últimamente aplican con más frecuencia la modalidad del arrastre. Una de sus últimas víctimas fue el hijo de Julio el Coyote Rivera. Por arrancharle el celular, una banda de ladrones fue capaz de arrastrarlo desde un auto en movimiento. Una víctima reciente es esta joven que forcejea con el delincuente en la calle Concordia de Santa Isabel de Villensurco. Sin mostrar piedad, el lampón la empuja contra la vereda y no se detiene hasta lograr llevarse su celular. Según reportes policiales, el año 2018, los cinco distritos con mayor incidencia delictiva de Lima Metropolitana fueron. San Juan del Urigancho, con más de mil casos. La Victoria, Cercado de Lima, Los Olivos y San Juan de Miraflores. Sin embargo, el coronel Carlos Céspedes de la División de Robos nos recomienda siempre estar alertas porque el perfil actual del criminal es de alguien que se dedica a otros oficios de fachada. El taxista puede estar trabajando en el horario del diurno en forma normal y a las seis, siete puede estar integrando ya una banda criminal. Para este informe solicitamos la versión oficial de Ociptel, pero no obtuvimos respuesta. Mientras que del Ministerio del Interior nos informaron que desde hace un mes, Ociptel ha dejado de solicitar su participación en la toma de decisiones para la campaña celular robado, celular bloqueado. Ociptel ha dejado de solicitar su participación en la toma de decisiones de fachada.